En Cierradio marcamos la diferencia y lo hacemos con voz propia. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de tu programa musical Entrenotas. Un saludo de quien te habla, Alberto Raico. Como sabes, esto es una producción de Cierradio, la radio del Club Internacional de Empresarios y Emprendedores. Preocupados como estamos por el transcurrir de este 2021, que a niveles culturales y profesionales está siendo, no sabemos si igual o peor que el 2020. Por ello hemos querido lanzar una pregunta, que la verdad que hemos tenido una respuesta masiva y que iremos entregándoles en distintos programas. La pregunta es la siguiente, ¿crees que la música enlatada está acabando irremediablemente con la música en vivo? ¿Crees que es la herida de muerte que le faltaba ya al sector? Conozcamos por orden de aparición las opiniones de Stephen Hacke, Rivas Marval y Carlos Ferranz. Y vamos a escuchar qué opinan como profesionales que son al respecto. Hola, muy buenas. Mi nombre es Stephen Hacke. Mando este audio desde el norte de España, desde Asturias, concretamente desde Gijón. Bueno, a mí me toca bastante cerca este tema, pues soy músico, también me dedico a la enseñanza musical. Yo diferenciaría dos temas en torno a esta idea. Uno sería la paulatina conversión de algunas salas de fiesta o salas de conciertos o lugares, incluso bares, donde se celebraban conciertos en directo. Y que han ido pasando un poco al concepto del DJ, del que pone música. Esto a mí me da bastante igual. No me molesta mucho. Lo que sí me molesta mucho es el concepto de ir a ver a un concierto y darse cuenta que los músicos o una orquesta, una banda de temas propios, lo que sea, y darse cuenta que los músicos no están tocando en directo o incluso ya al cantante. Yo creo que uno de los grandes problemas es en torno a la sociedad, que estamos un poco idiotizados y a la gente esto le da igual. Y además es que lo puedo decir de primera mano porque yo he dado bastantes charlas y he hablado con bastantes chavales y chavalas y son conscientes de esto y les da igual, sobre todo por la creciente subida de estos estilos tipo el trap y demás, en donde a ellos no les importa que no haya nadie tocando en directo y no les importa que algunos de estos artistas no solo utilicen el famoso autotune, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que muchos de ellos seguramente no saben cantar, no afinan, no tienen ningún tipo de técnica, o ya incluso que ni siquiera cantan en directo. Ellos lo que quieren ver es a la persona física, al artista, el famoso, lo demás les da igual. Esto es un problema yo creo de educación, de educación no solamente en los colegios y en las casas, sino en torno a toda la sociedad, que ya cada vez nos da igual más esta idea y compramos cualquier cosa, sobre todo si está muy masticada y todos tragamos con todo. Yo no, desde luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rewens y bueno, la opinión que tengo sobre la pregunta que has hecho Alberto, la verdad que es bastante complejo, porque vamos a ver, o sea, bueno, en principio lo que más duele y afecta es que no se está viendo la realidad, pues, en un escenario o un espectáculo de que la música sea ciertamente verdadera, pues, realizada por los músicos, sino que está grabada o eso. Esto no es general, claro está. Hay orquestas que hacen un mixto de usar algo grabado y algo en directo, otras que todos van grabados, etcétera. Yo creo personalmente que es una basura, pues, puesto que eso no va a fomentar nunca la creatividad ni nada. Pues, más sin embargo, también es cierto que también puede haber muy buenos músicos que crean esas pistas o esas grabaciones y las aportan. Entonces, yo no sé dónde está más el mal, si en quien la usa o quien la promueve o quien la permite. Es un poco complejo el tema. Yo creo que la música hoy en día, en vez de evolucionar, involuciona, pero en lo que se refiere al marketing, ¿no? Porque música buena hoy en día se hace muchísimo. La música está evolucionando, pero no se promueve. No se promueve, puesto que hoy en día sabemos que la sociedad lo que quiere es que la gente sea más ignorante, más pobre de mente. Y eso no solamente pasa en la música, sino que también está pasando en la poesía, el teatro, el cine, la lectura. Porque mientras más ignorantes seamos, entonces mejor es para los gobiernos y para todos. Aún muestro un botón, o sea, el género, por ejemplo, y ya estoy hablando de géneros musicales y no de lo que has dicho tú, pero que también atañe. El género del reggaetón deja mucho que desea con las letras. La armonía es bastante pobre, la melodía es bastante pobre. Si a eso le añades que van muchas cosas grabadas. Si a eso le añades que los cantantes no cantan, la mayoría, no quiero decir todos, pero la mayoría. Y aparte, usan muchos recursos de autotuning, de movidas para que no se escuche. Entonces, claro, cuando hay un directo, bueno, pues muestro un botón. En estos días, lo del premio este de los 40 principales, muchos de los artistas que cantaron ahí en directo llevaban cosas grabadas. O sea, eso es inaudito. Y lo más jodido es que la aplodían, o sea, es una vergüenza, o sea, es una vergüenza, es una porquería. Creo que se debería promover más la verdad, la realidad. Coño, si eres, eres. Si cantas, cantas. Si tocas, tocas. Y con respecto a lo de grabar música, no sé, es un tema bastante complejo. Porque creo que es una herramienta que, bien usada, quizás aporte algo positivo. Pero en manos de personas mediocres, claro está, se aprovechan. Y lo mismo puede hacer una producción en tu casa, no siendo cantante, siendo un ignorante, no sabiendo ni siquiera lo que es una onda musical, etcétera, etcétera. Esa es mi humilde opinión. Un saludo y abrazo, amigo. Hola, soy Carlos Ferrant, técnico de sonido y músico, y formo parte de la asociación Amproega. Pues mucho me temo, Alberto, que tal cual lo describes. La reconversión a la que están procediendo algunos jefes de orquesta, transformándolas en auténticos karaoke, creo que definitivamente puede ser la puntilla para el sector. Y lo realmente preocupante es comprobar cómo cada cartel que se va cerrando para fiestas de este invierno, salas de fiestas, etcétera, encabezan sus carteles muchas formaciones en las que ya ni aparecen los músicos ni como figurantes tan siquiera. Particularmente, lo que me parece incluso más grave es que estas iniciativas parten de orquestas con renombre, orquestas con tremendos montajes escénicos y enormes inversiones, que yo entiendo que pueden estar muy desesperados sus propietarios tras dos años de pandemia, pero creo que todos somos capaces de comprender que esto es pan para hoy y hambre para mañana, y posiblemente ni siquiera es pan para hoy. A la conclusión, que no me cabe duda que vamos a llegar todos, es que este comportamiento es darle un carpetazo definitivo a la profesión. Si ya es complejo encontrar músicos disponibles ahora mismo para que puedan trabajar, y digo disponibles porque la mayoría de ellos han tenido que buscarse la vida ante el abandono absoluto de sus jefes, que la mayoría de ellos no han sido capaces de incluirlos en un ERTE ni nada parecido, no han recibido ningún tipo de ayuda ni respaldo por prácticamente la mayoría de ninguno de ellos, salvo muy honrosas excepciones, que siempre las hay, claro. Pero la mayoría de los músicos han tenido que buscarse la vida, han tenido que buscarse la vida en otros trabajos, y ahora pues lo tienen muy complicado para compaginarlo con su vuelta a su actividad principal, que es la música, es para lo que todos nos hemos preparado. Y cuando digo todos, hablo de los profesionales, porque además, si ya era poco en esta profesión, todos somos conscientes de que hay un intrusismo brutal desde hace ya muchos años. Estoy convencidísimo de que es una horrible y funesta estrategia recurrir al playback para intentar remontar la situación económica. Es un tremendo error, porque no deja de ser un fraude, un fraude que la gente va a percibir tarde o temprano, y que no van a estar dispuestos a pagar lo mismo por un karaoke, que por la orquesta a la que están acostumbrados y que saben o reconocen en cierta medida que realmente puede tener esos costes que ellos cobran. Francamente, tal y como se están comportando todos los que están implicados en este desastre, no son plenamente conscientes de que lo están abocando a su fin definitivo. Y ojalá me equivoque. Pero lamentablemente llevo en esta profesión desde el año 74 y creo que algo he aprendido durante toda esta vida sobre ella y mucho me temo que hay gente que no se para a recapacitar en lo que están haciendo y en las consecuencias se va a cargar. Cuando se encuentren con el percal, se llevarán las manos a la cabeza, pero será simplemente tarde. Queda muchísimo por decir, pero eso ya sería cosa de un programa exclusivo para esto. Un afectuoso saludo a todos. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Mira, mi nombre es Javi, Javi de Cupó, y hablo desde Gijón, aquí en la otra punta, en el norte de España, en Asturias. Bueno, un poco mi opinión a esta pregunta, digamos. Bueno, puedo hablar un poco, digamos, desde el punto de vista del músico como soy y observando también un poco al público, ¿no? Yo creo que es un poco esto de la pescadilla que se muerde a la cola. Por una parte, sí creo que al público cada vez le da más igual, sobre todo al público hablando de una fiesta, aquí lo que llamaríamos fiestas de Prado, verbenas y todo esto, les da bastante igual qué hay encima de un escenario. Si alguien tocando realmente y que lo que toque suene hacia afuera o alguien con un aparato que le dé al play y suene la música directamente, ¿no? Cada vez hacen menos caso al músico que está arriba y les da bastante igual si están tocando o no. Con que se muevan y con que suene la música que a ellos les gusta, cada vez yo creo que les gusta más eso y es suficiente que no el decir qué bien toca este guitarrista, qué solo más guapo que hace, qué armonía más estupenda, qué lo que fuera. Y por otra parte, el artista solista, el dueño de ese grupo, esa agrupación, el representante de turno o lo que sea, se aprovecha un poco, yo creo que se aprovecha un poco de esto que el público sabe y ve que le gusta, que le da un poco igual y entonces puede aprovechar para meter más música enlatada, más playback y contratar a gente que o bien te hace realmente eso, un playback que no dejan de ser músicos no profesionales que se ponen ahí y que hacen que tocan con un cantante que sí canta o ni siquiera eso. Se carga toda la parte musical, deja solamente los cantantes o el cantante de turno o que baile y que anieve y ya está. Aprovechando un poco que a la gente le puede dar igual. Yo creo que esto es un poco lo que desgraciadamente está pasando en la inmensa mayoría de las fiestas aquí. Y claro, después está la parte damnificada que somos el resto que estamos intentando tocar en directo y pelear por un caché o un sueldo medianamente digno para poder pagar nuestras facturas y hacer las cosas bien, con nuestra seguridad social y demás historias. Y nos encontramos con un muro muy grande con el que vamos, es complicado atravesar y trepar pero bueno, lo vamos consiguiendo pero bueno, es mucho más complicado. Un poco esto es mi opinión. Pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Damos las gracias de verdad a nuestros invitados por dar su opinión libre y sentida sobre algo que francamente nos atañe a todos. Consideramos que la música, el sector cultural es necesario para el confusionamiento de un país y de una nación como la nuestra. Nada más, nos veremos en una próxima entrega de Entre Notas. Saludos de Alberto Raico y recuerda que esto es una producción de CIE Radio, la radio de YouTube internacional de empresarios y emprendedores. Hasta más ver, un abrazo, nos escuchamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!